En este video, vamos a comprender qué es el patrón polar en un micrófono. Y para ello, vamos a ver los tres más comunes que se encuentran en el mercado. Para este ejemplo, vamos a utilizar un micrófono que nos brinda estas tres posibilidades. Comencemos con el cardioide, que es el más común. Como se puede observar, el micrófono cardioide capta la señal que viene del frente y se va perdiendo hacia los lados. De la parte de atrás, observamos que ya no capta absolutamente nada y esta es una situación que podemos aprovechar a nuestro favor, dependiendo pues el caso en que nosotros estemos utilizando o para que vayamos a utilizar un micrófono tipo cardioide. Patrón polar bidireccional o más conocido como forma de 8. Como se puede observar, este tipo de patrón polar solo capta la señal que viene de hacia el frente y de la parte de atrás del micrófono, perdiendo la señal que pasa hacia los lados. Micrófonos omnidireccionales. Como podemos observar, este tipo de patrón polar capta la señal que viene de diferentes lugares, ya sea de la parte de adelante, de la parte de atrás, hacia arriba o hacia los lados. Lo podemos utilizar ya sea en una obra de teatro, ya sea que queramos grabar todo lo que esté en nuestra sala o dependiendo pues también el tipo de producción y las necesidades que tú tengas. Y bueno, como pueden ver, ya hemos visto los tres tipos de patrones polar más comunes en el mercado en micrófono. De ahora en adelante, pues ya sabrás qué patrón polar utilizar y qué micrófono es adecuado para tu producción o evento en directo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en nuestro siguiente tutorial. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!